Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa Perfilio de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rix, hoy nos encontramos con Iraida Noriega y Ligthry, un fuerte aplauso por favor. Una entrevista que ya esperábamos desde hace mucho que había mencionado. Ya teníamos meses. Llevamos dos o tres meses, pero es que los muchachos, sus agendas son muy ocupadas. Entonces aquí probablemente son ellos, ¿no? Pues es que son músicos muy solicitados. Ahorita los van a escuchar, que a Juanjo, ya lo han escuchado por ahí, ¿no? Sí, hicimos un programa ahí con Edel Juárez. Entonces a muchos ya se les hará conocida la cara, que no traías barba. Sí. No tan larga, ¿no? Porque nosotros llegamos y decíamos. Dijimos, ¿será o no? ¿Será o no? Sí, sí. Este hombre de las montañas. Pero bueno, primero que nada, gracias por estar acá en Zona Bagland, Iraida y Ligthryo. De verdad, es un placer para nosotros y un orgullo para el programa tener a esta gran banda y también a Iraida, ¿no? Ah, muchas gracias, al contrario. Qué bueno que lo logramos. Sí, qué bueno que estamos aquí. Y siempre damos un poquito porque se presenten, para que la gente los conozca. Yo soy Juanjo López, toco la guitarra y me hago corillos de repente. Yo soy Luis Costero y toca la percusión. Yo soy Iraida Noriega, canto y toco el piano. ¿Quién es Iraida y Ligthryo? ¿Qué están haciendo esta fusión ahí que se está armando? Maestro a palabra. Todo empezó. Todo en la cátedra. Ahí va. Sí, toma un asiento. ¿Por qué no vas a cansar? Oiga de YouTube, vayan por un café, un té. Ponle hielito al whisky. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero hace algunos, Iraida y yo teníamos mucha afición a escuchar sonoridades como las de Oregon, de Loburto, grupos de este tipo. Y bueno, estábamos haciendo otras cosas y ahí, ya quedó. Y hace poco, una vez saliendo de una escuela ahí, me encontré a Juanjo y me dijo, oye, andas haciendo algo. Pues no, ¿qué onda? Y pues vente a tocarle un Iraide conmigo que tenemos un proyecto a dúo y nos gustaría meter un poco de percusión. Y entonces llegué y estaban ellos ya armando un par de piezas y empezamos a pues jugar con las sonoridades de Juanjo, de toda su onda que tiene ahí en la guitarra. En este caso prescindimos del bajo, Iraida lo está cubriendo con la tecla, lo cual da espacio a un instrumento que se llama tabla, que es un instrumento del norte de India y al cajón. Y entonces se empezó a armar una sonoridad y ahí empezó a crearse pues como la idea sonora. Ah, desde que se inició esta banda, ¿qué les ha dicho? Digo, porque no es algo que escuches. Convencional. Claro, no anda convencional, no es algo que escuches, pongas un disco en la radio y se escucha. Y bueno, mira, la realidad es que algunos de esos compositores como David Aguilar, como El Hueso, como Miguel Insunza, ya tienen su following, ¿no? O sea, la banda que los sigue. Entonces creo que por ese lado escuchar que están siendo versionados, pues como que la banda aprecia, ¿no? Oír canciones que ya quieren en una sonoridad distinta, como bien dices. Y en general creo que la lírica de todas las canciones es tan bonita, tan orgánica, tan fácil de relacionarse con ello. Que, bueno, por ese lado siento que conmueve mucho. Y pues el juego de la sonoridad que también es como muy noble porque dentro de todo es muy sencilla, ¿no? Es decir, está la guitarra, está el piano, está la perco, están las voces. De repente esos elementos electrónicos pero muy como pinceladas de color. Entonces también la sonoridad es como amable y es orgánica y como siento que eso que resulta cálido y que el conjunto, pues, o el resultado ese es torna una cosa como de experiencia cálida. Bastante jugoso, apetitoso escucharlo. Jugoso es la palabra. Y ahorita lo van a escuchar totalmente en vivo. Bueno, en vivo. Ya lo grabamos. Porque no nos encontramos en vivo. A ver cómo suena, ¿no? No, no nos escucha nada. No, la verdad es que lo que comentaba Riggs, ¿no? Se nota esa hermandad. Yo siempre lo digo cuando se lo merecen las bandas. Porque si hay bandas que escuchas y dices, híjole, ¿no? O sea, se nota que no hay tanto, pues, tanta amistad, ¿no, hermandad? Al final de cuentas es como una empresa, este, tener una banda. Debe de haber un clima perfecto para hacer la música que quieren hacer, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Fíjate que ese es un punto que hace un par de días platicaba con una amiga, Yatsiri Gallegos. Es una cantante, este, que está en Nueva York ahora, mexicana. Y un poco el planteamiento de que, bueno, desde luego todo mundo por oficio puede llegar y tocar bien. Claro. Y por oficio suena. Pero esta otra cosa como inexplicable, mágica, ¿sabes? Esa conexión, ¿no? Siento que sí tiene que ser consecuencia de que te quieras mucho, de que te importe cada nota que el otro está tocando. O sea, como que hay otro factor ahí que siento que le da este extra a la música, que es el que buscamos. El factor diversión, complicidad. Que lo pone a cabo. Y es algo que se nota mucho. Fuera de cámaras, ustedes no vean. O sea, se divierten, disfrutan de lo que están haciendo. Eso es muy padre. Sí, porque eso crea una, o sea, eso le da más importancia a, como dice Iraida, las notas que tocan los demás. Y, por ejemplo, o sea, el saber dónde está el otro, ¿no? Porque luego llegas y, híjole, vengo de que me pasó esto. Y, ah, bueno, entonces, pues, sabes dónde viene. Y se apoya el grupo en sí mismo. Y yo creo que eso le da otra dinámica a ir un hueso, ¿no? El año pasado estuvimos en la plataforma de Fondeadora. Ok. En la cual, este, afortunadamente el proyecto salió exitoso. Sí, lo bueno. Y con eso maquilamos un disco, el primer disco de este concepto de Lig Trio, se llama En el Bosque. Actualmente está distribuido en todas las tiendas de la República. Lo pueden escuchar en SoundCloud, lo pueden escuchar en Spotify y todas esas cosas. En las plataformas de ahora. Por supuesto. Pero no hay nada como tener el disco físico. Es cierto, te voy a decir, la verdad que sí, la verdad que sí. Nosotros somos también, ¿no? Sí, sí. Especialmente porque en el disco siempre procuramos como dar un, este, como plus, ¿no? De que el objeto en sí tenga onda y el disco, este, pues, trae ahí una cosa que vale la pena que la exploren, ¿no? Porque es un abanico ahí de muchas imágenes, estas actividades, ajá. Exacto. Bueno, mi imagen, eso, justo te iba a decir, este, que para enterarse, pues, como todo. Estamos con queridas de... ¿Viste ya? Sí, eso es bueno. Todo muy bien, entonces, el cómico es como, ¿neta? Ya, pues, sí, viste, o sea, ya, pues, Wi-Fi, Wi-Fi. Claro. No, eso, que ya para averiguar, este, de actividades y demás, estamos como decidiendo de abrir una página en Facebook que sea como TEL Concepto Nictrio. Ok. Pero mientras, en cualquiera de nuestras páginas, bueno, este, Facebook y Twitter y demás, lo que dices, ¿no? Ya toda la preferida. Claro, toda la preferida. Sí. Hace unos cuantos días platicaba con Alonso Arreola, esta cuestión de, híjole, pues, es que ya sacar un disco, está haciendo un esfuerzo. Y luego viene esto, ¿no? Está bien padre, qué chido que lo sigan haciendo. Tanto eso, como la música en vivo, solo va a seguir sucediendo si nosotros, como público, asistimos a los llamados. Claro. O sea, vamos y compramos los discos, que yo sé que son 200 pesos o 150, pero que igual en tres cajetillas de cigarro ya te las... O sea, que no son nada, ¿no? No son nada. Entonces, claro, eso es lo que voy, porque también hay un poco una enorme preocupación por qué pasa con la escena de la música en vivo, porque, pues, se hace un gran esfuerzo para presentar conciertos de alta calidad y la audiencia o la cantidad de gente que cae, pues, no está haciendo la suficiente para que eso resulte, ¿no? Entonces, hay una preocupación por eso, entonces, un poco mi invitación con la audiencia es que nos demos cuenta que como público que somos, porque yo también voy a un montón de tocadas y compro un montón de discos, este, es vital nuestra participación. Si realmente nos importa que eso se mantenga, es vital que vayamos. Con tu pareja y con 300 pesos cenas, tomas, ves al grupo, y la verdad es que no es mucho. Claro. O sea, para hacerlo cada 15 días, una cosa así está asequible. ¿En qué buena plática es una chela? Claro que sí, es toda una retroalimentación al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primera rola que se aventaron? ¿Cuál es Iraida? Es de David Aguilar, que es uno de estos autores que te digo que ya tienen mucha banda que los siguen y los quieren. Nosotros somos súper fans de David. Y es una canción bellísima, este, siempre digo que es como bajada de otro planeta que se llama La Libélula. Ok, vamos a escuchar esta relota, La Libélula, y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para Iraida Noriega, y Liz Trío. Hola, yo soy Iraida Noriega, esto es Liz Trío, vamos a hacer La Libélula, de David Aguilar, y estamos en Zona Backline. La Libélula Una pupila que mira ilumines angélicas Delinean mil claveles Paralelos Flor de la bebida Huele la dulzura Flor de la bebida 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 Un caracol que voló en el ciclo más de un amor Duplican espirales, aleluya, luz Un bolivri de la línea, la veamos de color Sin rumores, pregunto, penilunión, glirio de luz Habla la langura, peor y nombre del color Célula floral, métalo lunar De un clima claro, tan bailable y torna sol De la luz, de la naquel Me vuelan así por olas El azul De un cielo tan petrícula de limón De la luz, de la naquel Me vuelan así por olas El azul De un cielo tan petrícula de limón Una lucienda pálida de destino a mí Que dulces la piscina se le alucina Una molécula líquida enana de destino a sol Que baila melodías De un culete Aún le sé A ver Y a ver, sobre todo el azul Bueno amigos, ahí acabamos de escuchar a Iraida Noriega y Lig Trio un fuerte aplauso para ellos Que rollo, pero se aventaron un bonus musical como todos en Zona Backline Hay más, no se creen con ganas ¿Qué rollo fue a Iraida? Esta se llamó Mal Tiempo de Charlie Massa Ok, muy bien Esta rolita si la quieren escuchar Si están viendo esto en día de estreno se sube el día de mañana Si ya lo están viendo días, meses, semanas después Acá arriba está apareciendo una tarjetita para que le vayan a dar click Y los va a llevar a ese bonus musical Se lo avientan porque Es algo totalmente exquisito Jugoso, ¿no? Exactamente, claro Pero vamos a hacer una dinámica con ustedes No se van a salvar de hacer dinámica Aquí es clásico Y nos costó mucho trabajo Porque digo, Iraida Noriega impone Digo, pues el icono ya que es Y luego nosotros así como aquí Como un tontito, ¿sabes? Entonces ¿Qué hacemos? Pero bueno, decidimos esta dinámica Que nunca Me acordaste que se hizo rico De 100 alzamientos Jamás Hemos hecho esta dinámica Es la primera vez Y tal vez no se repita, ¿no? Porque a veces son muy personales Y como que preferimos dejarlas ahí Entonces la dinámica se trata de que vamos a decir Una palabra a cada A todos Y van a decir lo primero que se les venga a la mente ¿Ok? Así Digo una palabra Juanjo, Iraida ¿Empiezo yo el micro, Rix? Por favor Ok, es un poco rapidito, ¿eh? Para que no tengan tanto tiempo para pensar Entonces empezamos ¿De qué lado, Juanjo? Escenario Vida Chido Lo mío Radio Sistema Maribos de Facebook Y comercial De Killing Killing ¿Qué tiene aquí? ¿Qué está en cuadrito? Una foto de Iraida, sí Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué suene? Bien ¿Vos? Iraida La vida El espíritu Sueños ¿Qué? Sidiéndolos Liberándolos Sigo teniéndolos Ok, de este lado ¿Hobby? Mis hijos El buceo ¿Hobby? ¿Te comes con metal? ¿La gente tiene a hobby? ¡Hobby! El señor de los niños Es un poquero La otra Sensualidad Oye Ahora va por allá ¿No? Bueno, bueno, bueno Mi hobby Baja de pein La mía mamá ¿Juajo? También mi hobby ¿Por qué no? Claro México Mi país Lindo y querido Si muero lejos Inspiración Para acá Lo que a veces me falta Inspiración todo ¿Cuál es la música? La música, muy bien Nueva York Chido Agárrate Agárrate Aguas Ya Ya Muy bien Caracolito Un disco de Hira Caracolito Pues esa rola tan bonita Un gran disco Ok, vamos para allá Ya son las últimas Esta Efecto Mariposa Un buen programa Esto para echar a andar cosas Un espacio para la música Ok, y la última Más importante Sonar Muy bien Muy bien Irayla Y Lictrio Gracias de verdad Estamos muy agradecidos Por estar acá Por escuchar su música en vivo Por dejarnos grabarlo Y por lo que quieran después Aquí estamos No, muchas gracias Y gracias por hacer estas cosas Porque como bien saben Es de lo que está De lo que hace muchísima falta Y es evidentemente Pero aparte lo más importante Es un ejemplo En el que yo creo que insistimos Que es No te esperes a que vengan Y te digan Hazlo Ven y hazlo Como lo están haciendo ustedes Gracias No, muchas gracias No, al contrario Se nota mucho Que disfrutan lo que hacen Y la música que hacen De verdad Lo vuelvo a repetir Es exquisita Tienen un fan aquí Más ¿Verdad? Que yo no lo he pasado Que yo no lo he pasado No Pero si Gusto me siga ahí a la gente Para que lo subique En redes sociales Para que estén al tanto De Irayla Noriega Y Lictrio Ok En la página Irayla Noriega Ahí está todo respecto A Lictrio En el SoundCloud también En el Twitter Y en el Facebook Ok, muy bien De todos modos Aquí estuvieron apareciendo Las plecas Y si no En la caja de descripción Van a encontrar Los links directos Que los van a llevar A las redes sociales Porque luego Que la gente le da huevo Entonces ahí están los links directos Para que los manden luego Y de verdad Los eventos que se vengan Y todos esos flyers En Zona Backline Lo vamos a estar poniéndolo ahí Muchas gracias Para que los fans y todo Que son bastantes Que la verdad es que les gusta Mucho este género Porque yo siempre digo Que este género Y cantautores Y todo esto No nos han llegado De manera Ahora sí que buscándonos No sabemos por qué La razón Tal vez tengan otro plan De marketing O algo así Pero a la gente Le gusta mucho Lo disfruta demasiado De verdad Porque es algo diferente Sales del típico rock Del típico trio Cuarteto De batería bajo la guitarra ¿No? De verdad Un fuerte aplauso Para los que tienen que hacer Si quieren aparecer acá Este mandamos un correo A zonavackline Arruba gmail.com O un mensaje En facebook.com Diagonal Zona Backline Ahí les contestamos de volada Y también no se olviden Visitar la página oficial www.zonavackline.com En donde van a encontrar Todas las sesiones Y ahora ya va a estar Ahí la idea Y el típico Parte de la familia Parte de la familia Ya se agregan Y mi querido Rix El Instagram El Instagram Zona Backline Zona Backline Donde subimos contenido exclusivo Ahí hay un videito Cuando están todavía Haciendo como un son Cheque y todo eso Que eso no lo ven En las otras redes sociales Es como exclusivo Entonces ya saben chicos Si quieren aparecer acá Suscríbanse al canal Y todo eso De nuevo gracias Un fuerte aplauso Gracias Amigos Ahí estuvo Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima Una mañana Quizás no lo recuerdes Nacía la par de tu sonrisa Nacía la par de tu sonrisa